Oh, 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 Cuba y Puerto Rico son, Cuba y Puerto Rico son, de un pájaro las dos alas, en Cuba se baila el sol, en Puerto Rico la salsa, los colores y sus banderas, son tan lindas, son gemelas, ellas son islas pequeñas, del Caribe son las perlas, pero Oh, 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 oh Cuba y Puerto Rico son, que a la gente la nombraron, que es la isla del encanto, a ella le estoy dedicando, este son le estoy cantando Los 012 estrellas, desde el cielo se destellan, porque adornan centroamérica, con su gente es guadachera Si tú quieres bailar una salsa, venga a Puerto Rico Y si quieres gozar de este son, baila en Cuba Casino Si tú quieres bailar un salsón, venga a Cuba, Puerto Rico A lo mejor este fin de semana, me bailo a Cuba O si no, pa' Puerto Rico Si tú quieres bailar un salsón, venga a Cuba, Puerto Rico Ya la gente la nombraron que es la isla del encanto Por eso escucha mi canto Si tú quieres bailar un salsón, venga a Cuba, Puerto Rico Qué rico, Cuba y Puerto Rico Qué bonito Si tú quieres bailar un salsón, venga a Cuba, Puerto Rico Son de un pájaro, las dos alas, en Cuba el son Y en Puerto Rico la salsa Como lo bailan en Santiago, en La Habana Allá en San Juan, en Ponce Y los soneros de Cuba, así Los salseros de Puerto Rico, baila Baila el son de Cuba, baila salsa en Puerto Rico Te invito a tirar tu pasillo, salsa o casino Baila el son de Cuba, baila salsa en Puerto Rico